Si tienes o conoces o estás por dejarte crecer el cabello, estos son algunos datos curiosos que algunos hombres suelen hacer cuando tienen el cabello largo. Número uno es la personalidad y déjame decirte que si eres un hombre que se dejó crecer el cabello, eres un hombre con muchos huevos. Y eso se traduce a una gran personalidad, ya que muy pocos hombres tienen la valentía para poder dejarse crecer el cabello y mucho menos arriesgarse a dejarlo crecer, que no les guste durante todo el proceso o que incluso no les guste cómo se ve al final el resultado. Además que el cabello largo llega a darle una imagen fuerte en personalidad a los hombres que deciden utilizarlo. Crea respeto y admiración en las demás personas que llegan a ver a un hombre con cabello largo. Número dos es que el cabello largo es un gran diferenciador entre los hombres. Por lo que será tu principal característica, por lo que muchas personas te van a ubicar en tu grupo de amigos, en tus familiares o en cualquier círculo cercano o medio que tú tengas. Serás una persona memorable para cuando alguien te conozca. O incluso en la calle, cuando estés caminando, cuando estés en una plaza, vas a llamar muchísimo la atención para todas las personas. Y nunca pasarás desapercibido. Incluso con las chicas serás alguien que va a llamar muchísimo la atención más que cualquier otro hombre. Número tres, el cabello largo denotaba masculinidad y respeto en el pasado. En los tiempos pasados llevar el cabello largo era símbolo de masculinidad, respeto y poder entre los hombres. Por lo que muchos hombres querían tener el cabello largo para poder proyectar esta imagen. Aunque en la actualidad existen muchos paradigmas e ideologías sobre los hombres con cabello largo. Pero solo piensa que un símbolo de poder también es el cabello largo en los hombres. Número cuatro es que la barba se le ve mejor a los hombres con cabello largo. Si eres un hombre que tienes barba, pero no la tienes lo suficientemente abundante, déjatela crecer. Será un excelente complemento a tu look del cabello largo. El look del cabello largo con barba sin duda alguna es destacable y se ve muy bien. Eso sí, ojo y muy importante, debe ser una barba completa. Y no tenga solamente algunos orificios vacíos o que solamente te crezca bien esta parte de aquí, pero el bigote no, o sea, debe ser barba y bigote todo completo. Y si no te sale una barba completa, mejor ni te dejes la barba y solamente llevas tu cabello largo. Pero si te sale la barba completa, aprovechala. Quinta curiosidad de los hombres con cabello largo es que duramos más tiempo con el cabello agarrado que con el cabello suelto. Y esto se ve a la facilidad y practicidad que se tiene con el cabello agarrado para poder hacer nuestras actividades diarias. Por ejemplo, hacer ejercicio, comer, lavarnos los dientes, leer un libro o cualquier otra cosa para no tener el cabello en la cara. O incluso podemos llegar a pasar por mucho calor si tenemos el cabello suelto. Así que puedes ser un hombre con cabello largo, pero la mayoría del tiempo lo traerás agarrado y es prácticamente como si tuvieras el cabello corto. Curiosidad número 6 es que todos los hombres quieren tener el cabello largo. Si le preguntas a los hombres o a todos los hombres que vayas conociendo si en algún momento han querido tener su cabello largo, te van a decir que sí. O por lo menos un 99% de los hombres te van a decir que sí han querido tener su cabello largo. Y esto es por la curiosidad, por la duda de cómo lucirían ellos con el cabello largo. Pero solamente un 30 o 40% de los hombres se deja el cabello largo. Así que si tienes tu cabello largo en estos momentos o te lo estás dejando crecer y estás viviendo toda esta experiencia, siéntete afortunado y dichoso de ser uno de estos 30%, 40% de los hombres que se dejan crecer el cabello. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video de curiosidades de los hombres con cabello largo, para que así tú también sepas cuáles son estas curiosidades, si es que tienes el cabello largo o estás pensando en dejártelo crecer. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok y no olvides también seguir mi cuenta de El Muchachón, esta marca de productos que tengo para ayudarte a dejar crecer tu cabello, para que lo tengas mucho mejor, para que lo tengas sano, fuerte, brilloso, hidratado, porque tengo toda una línea completa de varios productos, shampoo, acondicionador, serum y tónico capilar, para que tú tengas y luzcas mucho mejor tu cabello. Y porque quiero que tengas un cabello increíble, solamente esta semana 20% de descuento en todos los productos, así que ve y adquiere tus productos, tus kits para que tengas tu cabello increíble. Recuerda www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte aquí a mi canal de JM Montaño y recuerda que ya tengo un segundo canal de viajes, donde te voy a estar compartiendo todos estos videos que actualmente te los estoy subiendo a este canal, pero con el transcurso del tiempo van a desaparecer de este canal y se van a ir a el canal de Tour en el Mundo, así que ve y suscríbete en este momento, te dejo el link en el primer comentario. No olvides darle like a este video y déjame acá abajo en los comentarios si conoces más curiosidades sobre los hombres con cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.